pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy dracon y vamos con este desempaque o desembalaje de este teclado de la marca borago game factor el modelo es kbg 600 y bueno que tiene este teclado pues es que es un teclado gaming aunque no es de como podemos ver no es de tecla mecánica es de membrana aún tiene una muy buena funcionalidad para todos los que aquellos que se quieren incorporar en el mundo de la pc gamer y bueno vamos a ver el teclado para que algo sencillo no es algo que pueda presumir esta grama game factor no es un teclado para presumir en cuanto al empaque es funcional cumple con sus funciones este plástico que lo protege de golpes de cualquier circunstancia en la cual se puede presentar en el envío de este teclado en factor ahí lo puedes ver y bueno ahí están sus teclas vamos a darle un poco la versión y bueno lo único que trae es este pequeño manual que no es nada nada engorroso nada aburrido sencillo práctico y que te será útil para todos aquellas momentos todo lo que quieras les ayudar con tu teclado gamer es bueno que tiene de particular pues bueno tiene teclas de memoria aquí lo puedes ver en corto todas sus teclas en español viene con la ñ hay que recordar que teclados este americanos o de otros países que no vienen con no cuentan con este que la ñ este sí cuenta con ella pero lo puedes ver y bueno de la cam la combinación negro azul y blanco que se ve muy 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 bien muy bien para las manos tanto grandes como pequeñas y el tacto de los de las teclas es muy buena aquí tenemos en las letras azules los flechitas teclas de memoria tiene varias teclas de memoria para las combinaciones de videojuegos y esas teclas igual de flechitas azul la multimedia por los foquitos de no te teclas y bueno aquí para los usos del teclado que ya veremos más adelante bueno subir bajar volumen y mute aquí está en la marca game factor y el modelo bueno vamos a pasar a la parte del cable un cambio reforzado recubierto y eso es muy bueno porque si te durará más del cable con su entrada usb aunque es una usb 2.0 pues bueno cumple con su funcionalidad del cable está muy bien protegido se siente muy bien no creemos que haya alguna falla en cuanto al cable y bueno la parte trasera con sus patitas como cualquier otro teclado la mayoría de los teclados tendrán lo mismo no te preocupes por eso y bueno nada más en algunos detallitos sus gomitas antiderrapantes y este plástico azul que se ilumina también al iniciar el foco y aquí está lo que te mencionaba el teclado vamos a apagar las luces para que veas cómo se ve y los modos de iluminación que tiene este teclado muy bueno muy práctico y bueno para que todos aquellos que quieran jugar en las noches y les molesta la luz ya tienen este esta combinación de luces que es como modo respiro respiración se lo conoce y hace esa tonalidad el modo normal una variación más tenue de la luz y pues bueno está más tenue y bueno pues ya apagado total no si no quieres que te moleste la luz y luego rezamos al modo respiración para que veas la parte para talla superior donde te marcan el bloque nota el bloque de mayúsculas el bloque de numérico y bueno las teclas se sienten muy bien las flechitas lo que no me agradó es que las flechas de movimiento que son las que deben estar iluminadas la w la a la s y la de tanto las flechitas pues no están oscuritas que son las que deberían de remarcarse pero pues bueno esto es todo en cuanto al teclado game factor y bueno ahí describimos qué te pareció yo me despido buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy y dracon hasta la próxima y este desembalaje de teclado gaming